Todos los años la facultad apadrina o colabora con alguna organización solidaria del medio. Esto tiene como distintos objetivos. Por un lado, favorecer a todos aquellos miembros de la comunidad de la facultad o de la universidad en general que quieren o tienen deseos de hacer acciones solidarias o no le estamos facilitando un mecanismo. Y por otro lado, también favorecer la formación integral de nuestros estudiantes. El consejo directivo es quien decide a quién se apadrina y los trabajadores docentes y no docentes que quieran hacer un aporte económico se hace a través de un descuento por planilla de sueldo. Así que todos los meses estamos haciendo llegar a la institución, a la organización el aporte de nuestros trabajadores, a la vez difundiendo las problemáticas y acciones que llevan adelante y también favoreciendo la integración de esos grupos de voluntarios, de estudiantes o de miembros de la facultad. Esto vence ahora en junio. Así que lo que le pedimos a la gente, sobre todo a quienes estén haciendo ese aporte que se hace a través de planilla de sueldo, que quieren proponer organizaciones y de ahí veremos. Esto dura un año porque la idea es poder estar dando a conocer las distintas organizaciones que trabajan en la ciudad o la región.